Ella es Amparo Baró y tiene 30 años de edad cerebral. Bueno, eso dice ella. Ahora se enfrentará a un nuevo desafío. Uno de estos cuatro edificios es un hotel. Y yo tengo que descubrir cuál es. Una puerta grande, pero el otro tiene escaleras. Amparo piensa, mujer, piensa. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Qué alegría! Más de 150 desafíos mentales que te harán perder la cabeza y pasarlo en grande. El profesor Leighton y la caja de Pandora.